¡Fuerza! 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 Se habla del trabajo del técnico, como es pretemporada la preparación física, pero ¿qué hace el médico, en este caso el médico traumatólogo? Bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, formando parte de un equipo de trabajo. Nosotros estamos encargados, especialmente yo, que estoy encargado de la parte de las lesiones, que en este periodo que estamos, ¿verdad?, son bastante abundantes y complejas. Sobre todo por las exigencias que tienen durante este periodo. Y así tenemos que las lesiones más frecuentes durante la temporada son las lesiones musculares. Tenemos que estar preparados para ser un día en el próximo y poder encargar un tratamiento en forma rápida. ¿Cómo llega la etapa de competencia? ¿En qué tienen que tener más cuidado? Sobre todo, como los partidos son muy seguidos, tenemos que tener más cuidado en la parte de recuperación física. ¿En qué consiste la recuperación física? Bueno, dependiendo de qué tipo de lesiones se vean, si se ven por sobrecaro, si se ven lesiones traumáticas, bueno, cada caso tiene su método de rehabilitación. Y cuando el doctor de la selección no está en época de competición, ¿qué hace el doctor de la selección en traumatólogo? Estamos en permanente contacto con los jugadores, ya sea por vida telefónica o por internet, ¿verdad? Y cuando el caso requiere, hacemos viajes de corta duración para ir a hablar con los médicos de los clubes y ver qué tratamiento están haciendo. Uno siente una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque todos los ojos están puestos en lo que hace la selección y no deja de tener también el peso de la recuperación de estos jugadores que se están entregando a todos. Y en estos primeros días de la pretemporada que tuvimos ayer, el doble turno, ¿cómo les observa, cómo les ve a los jugadores? Y les observo que están poniendo a todos solteños, les observo que están muy concentrados, muy metidos y todos con muchas ganas de participar. ¿Ningún le ha sonado? Gracias a Dios.